Bien, y después de la goleada que recibió nuestra selección nacional frente a la de Estados Unidos, vamos a escuchar qué dijo el técnico de la H, Fabián Coito. Bueno, las razones, fundamentalmente dos, desde el punto de vista físico, que fueron Lozano y Rubio, que estaban ya en condiciones de ser cambiados por molestias, por cansancio, y el tema de Carlos Pineda era para poner justamente más altura, más defensa, sabiendo de las pelotas cruzadas que habían sido prácticamente la única complicación del primer tiempo de Estados Unidos, defender las pelotas quietas y defender también lo que era avanzar por un lado y pelotazos cruzados al otro, para darle un poco más de altura y hasta más libertad a Andy para que no tuviera tanta tarea defensiva y ver si podíamos recuperar un poco de poder ofensivo que lo habíamos perdido sobre el final del primer tiempo. Cambió la distribución, cambió la figura de Estados Unidos, comenzó a ir muy rápido a nos empatar. Iban tres minutos y no había pasado nada en el segundo tiempo y ya habíamos recibido el empate, eso fue un golpe duro y, bueno, no tuvimos la conexión con los atacantes como habíamos hecho en el primer tiempo, quedaron muy descolgados, empezamos a perder pelotas en salida y cada contragolpe de Estados Unidos era una situación cada vez más difícil de controlar. Variamos el sistema, pasamos a dos líneas de cuatro para controlar y para estar mejor armados y no perder tanta gente en defensa contra un solo delantero. Pero no pudimos emparejar el juego, yo creo que el principal déficit que tuvimos fue perder pelotas en ataque y las salidas rápidas de Estados Unidos nos hicieron mucho daño. No, no es algo que haya pensado en este momento, no estoy ocupado en cuanto a las primeras cosas que se vienen a la mente después de un resultado de este tipo, en qué se hizo, qué no se hizo, qué se debería haber hecho, evaluar un poco cómo fue la consideración de la triple jornada. Los entrenadores siempre estamos a prueba, así que no es algo que me sorprenda ni que tampoco realmente tenga la cabeza. No me animo a decir que no tengamos un once, que no se ha repetido por distintas razones, puede serlo, pero nosotros tenemos una base de los futbolistas y la han mantenido a lo largo de todo el proceso desde que ha comenzado, se ha ido depurando y lo hemos ido afinando y apuntando y los futbolistas se repiten. Justamente muchas veces nos han criticado por qué repetir a algunos jugadores porque consideramos que es muy importante el sentido de pertenencia. No es fácil jugar tres partidos en ocho días con los mismos once. Por lo tanto, me parece que la variación de futbolistas que hicimos no estaba muy alejada de la realidad. Tuvimos un segundo tiempo realmente tremendamente malo, donde fracasamos en la parte defensiva, pero no los jugadores en la recuperación del balón. Perdimos y nos atacaron muy rápido, no tuvimos contención en el sentido de recuperar el balón, de hacernos fuerte, de cerrarnos. Pero yo soy quien asumo la responsabilidad, por supuesto. De esto no estoy descargando ninguna responsabilidad a nadie que no sea la mía, por supuesto. El resultado final me parece que no condice un poco con lo que pasó en el primer tiempo y aún también con el segundo, que con pocas llegadas convirtieron con una gran eficacia y convirtieron una cantidad de goles importante, que lógicamente es una diferencia que marca una situación desfavorable. Pero esto es muy pronto, esto recién empieza y bueno, hay que ver si se puede retomar la senda rápidamente.